hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más si tú eres nueva o nuevo por aquí les doy la más cordial bienvenida hoy voy a hacer este hermoso arbolito navideño de galletas espero y te guste y me acompañes a verlo comenzamos aquí te muestro los ingredientes que voy a necesitar para hacer las galletas dos barras de mantequilla de 113 gramos cada una a temperatura ambiente las voy a poner aquí en un contenedor y con la misma espátula voy a comenzar a cremar las ya que la mantequilla tiene una consistencia como de pomada voy a agregarle una taza de azúcar glass recuerda que lo dulce es al gusto de cada quien voy a continuar mezclando con la espátula voy a agregarle una yema de huevo y voy a continuar mezclando esta masa es tan fácil de hacer que no se ocupa ni la batidora con la misma espátula voy a hacer todo el proceso ahora voy a agregar dos tazas de harina todo usos las voy a ir agregando en dos partes ahora voy a agregar la segunda taza de harina y voy a continuar mezclando con la espátula ahora voy a agregar media taza de maicena o fecula de maíz y voy a continuar mezclando hasta que ya no haya grumos aproximadamente unos cinco minutos ahora voy a agregar un cuarto de cucharadita de sal y media cucharada de royal o polvos para hornear y voy a continuar mezclando por último voy a agregar una cucharada de esencia sabor vainilla y voy a mezclarla lo que me tardé amasando esta masa fueron aproximadamente 10 minutos y aquí les muestro ya la consistencia que tiene la voy a poner en papel de plástico la voy a tapar y la voy a llevar a refrigerar por una hora voy a poner un poco de harina ya la masa ya tiene una hora en el refrigerador la voy a sacar del papel de plástico la voy a presionar con las manos voy a poner un poco más de harina arriba y con un rodillo voy a comenzar a estirarla las galletas las quiero aproximadamente de un centímetro de gruesor para que no se nos quebren ya que estas galletas quedan muy suavecitas aquí te muestro los cortadores que voy a necesitar voy a ponerles un poquito de harina voy a comenzar a cortar las galletas voy a necesitar para hacer este arbolito 4 galletas de cada medida son 5 medidas de estos cortadores aquí les muestro como van quedando voy a retirar el sobrante de masa para seguirlo utilizando y voy a acomodar las galletas en una charola con papel encerado esta es la masa que estuvo sobrando voy a hacer lo mismo le voy a poner un poquito de harina y voy a comenzar a estirarla en este momento quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que se están uniendo a este canal muchísimas gracias por su apoyo por sus likes por sus comentarios que Dios los bendiga hoy y siempre ya terminé de hacer todas las galletas con esta cantidad me estuvieron saliendo 40 galletitas yo ya tengo mi horno precalentado a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados y las voy a llevar a cocinar por 30 minutos recuerda que cada horno es diferente después de 30 minutos ya las galletitas ya están aquí se mira lo doradito que está en las orillas aquí se las muestro también por la parte de abajo como se miran aquí tengo media taza de royal icing y le voy a agregar agua poco a poco esto es para hacer un glaseado para ponerle a las galletas yo utilicé aproximadamente dos cucharadas de agua pero te recomiendo que se la vayas poniendo poco a poco esta es la consistencia del royal icing que yo quiero lo voy a poner en una manga pastelera las galletas ya están totalmente frías voy a comenzar a decorarlas solamente les voy a poner unas gotitas alrededor del royal icing ya la decoración y el color es al gusto de cada quien aquí te las muestro así es como van quedando ya tengo todas las galletas decoradas voy a poner aquí en un plato un poquito de royal icing abajo y voy a ir acomodando las galletas las voy a ir acomodando que cada pico quede en medio del otro y así es como van un plato y así es como van de la mitad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la voy a poner aquí arriba, la detenemos un poquito hasta que se pegue. Ahora voy a ponerle estas perlitas de chocolate en color rojo. Igual se las voy a ir pegando. Recuerden que ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran y aquí se los muestro ya terminado. Vean nada más qué bonito nos ha quedado. Aquí lo estuve poniendo para la presentación. Vean nada más qué bonito se mira para la cena navideña. Queda súper bonito como centro de mesa. Alrededor le estuve poniendo otras galletitas, unas esferitas y unos bastoncitos. Espero y ustedes también se animen a hacerlo para su familia. Si te ha gustado yo te invito que me regales un like. También los invito que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma. Y si ya lo hiciste muchísimas gracias. Yo de todo corazón se los agradezco. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Feliz Navidad para todos.